El Neni 2043 del barrio Yacyretá de Posadas, que sufrió un incendio intencional hace más de 50 días, fue íntegramente refaccionado y volvió a dar inicio al ciclo electivo 2018 con la habilitación de sus salas de 3, 4 y 5 años. Están redescubriendo sus salas, sus espacios, estaban visitando cada uno de los rincones, experimentando, tienen todos los materiales nuevos, así que los vi muy ansiosos, contentos, vi a las familias también, muy contentas de poder compartir este espacio nuevamente y creo que la alegría de las miraditas de los chicos es lo fundamental. Ellos están felices porque justamente como hablábamos hoy con las otras maestras, estaban juntos en salas, las salas de 5, que son 2, estaban juntos, sala de 4 también, entonces como que ahora cada uno tiene su lugar, su espacio, ellos se ven identificados, las maestras pusieron su foto en el calendario, pusieron todo, entonces como que ellos van y buscan su lugar, es algo, para ellos es como volver a empezar. Espectacularmente feliz, no hay palabras, no hay palabras, creo que se refleja en nuestros rostros, emoción y felicidad, y más que felicidad, el agradecimiento, el agradecimiento por tan pronta resolución. Ellos están muy contentos con haber llegado acá porque cuando se enteraron que se incendió, ellos quedaron re malos, chiquitos y ahora están re contentos. Muy feliz por ellos y muy contentos porque por fin pueden empezar nuevamente.